La Esquina Latina Restaurant en Gainesville te ofrece la mejor comida centroamericana y mexicana. Saborea unas ricas pupusas, desayunos salvadoreños y sin faltar el pollo campero, tierno, jugoso y crujiente. Y desde Honduras, las ricas baleadas, pollo con tajada, quesadillas mexicanas, tacos de asada y al pastor. Y la especialidad de la casa, sopa 7 mares. Sin faltar la sopa de pata o mondongo, visítanos 1870 Atlanta Highway en Gainesville o llama para hacer tu orden 678-943-4140. La Esquina Latina Restaurant en Gainesville.